¿Qué es la propuesta de la Constitución? Es una estructura político-administrativa, de una visión político-administrativa en el territorio. Y hablamos doblamente del país, de la nación como tal, de la provincia, del municipio y de la parroquia, como una división político-administrativa. Pero la Constitución claramente define que cada espacio del territorio tiene su propio nivel de gobierno. Es decir, el país con su gobierno nacional, la provincia con su gobierno provincial, el municipio con su gobierno municipal y la parroquia con su gobierno parroquial. Esta propuesta de enmienda, al señalar que los prefectos deben ser electos solamente por el sector rural, atenta contra la Constitución, puesto que está reformando la estructura del Estado. Hablar que los prefectos deben ser electos solamente por el sector rural es desconocer este nivel de gobierno y es desconocer el territorio en su integralidad. La provincia, en el caso de los procesos electorales, no tiene distinto en su territorio entre lo rural y urbano. El territorio es integral y la población urbana y la población rural componen el territorio en la provincia. No hay ninguna otra apreciación ni ninguna otra consideración que atente contra esa disposición nacional a través de la Constitución. Diría que es mala fe, porque se quiere atentar contra la unidad profunda que tiene el país en este momento y que evidentemente no lo van a poder hacer. Para mí, a los compañeros asambleístas, quisiera simplemente el análisis profundo de esta propuesta de enmienda, que no cabe en la lógica, que no cabe en la Constitución y que no sé en algunas mentes por qué, pero que evidentemente responde a esos intereses particulares, gracias, responde a esos intereses particulares políticos, que adicionalmente responden a la conformación de un movimiento político que se llama Fuerza Rural y que lo que intenta es dividir aún, en este caso, a movimientos que están en este momento en la palestra política del país.